Después ya forma parte integral de la agrupación, se le considera un elemento original a Don Guichos y de Vista. Este hermoso tema para todos los celosos y celosas, como un duendo. ¡Suscríbete al canal! 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 así, es un trío extraordinario único, no hay más y hoy por hoy está aquí en esta H alcaldía Tlalpan con gente hermosa como ustedes gente que viene de otros lares, de otras alcaldías, porque sabían que iban a estar ellos aquí yo quisiera de parte de ustedes tributarle un fuerte cariñoso y amable aplauso a esta gran agrupación ellos son Los Dandis ¡Bravo! aquí está a ver, que me quieren sacar una foto dice, saquen una foto por si se pierde algo y ya sabemos quién fue acércate con pego y ya estoy vacunado las dos veces que volcén a la cámara de Televisca ahí está ese es mi viejo ¡Ajá, está! Superman Milón va a partir su pastelito aquí mi compañero quiero que ¿quién le hizo el pastel? ¿eh? ¿quién le hizo el pastel? pero cuando su esposa ¿cuál? ¿cuál de todas? sí ya sabes vamos a cantar esto por favor los mañanitos a mi compañero todos, todos, todos pero vamos a escuchar a ver, mi tío a ver, mi tío a ver, Héctor 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 ¿qué es así? Esas son las mañanitas que se ha cantado Sí, hermanos, a ver, te ayudo. A ver, tú déjenme. Sí, hermanos, a ver, te ayudo. 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 A ver, te ayudo. A ver, te ayudo. A ver, te ayudo. A ver, con mucho gusto, con mucho amor, siempre he dicho que pertenezco porque ha sido una condición de mi vida. Y ya me ha dado muchas satisfacción personales, familiares y también profesionales. Por lo que, señor, que padre, que padre poder compartir este día con ustedes y con mis compañeros los andis. Muchas gracias. Ellos son los andis. Nos vamos, muchas gracias. Yo, ¿ver, por lo que, gracias, yo, te ayudo. Siempre para España, siempre desde Villa Ya de la Torero, Torero chiquilla, de acá, de acá Y era el primero, que alba la boca, pa' que le quitaran Torero, Torero, Torero Y me quito el niño Teo, Torero, Torero Y me quito el niño 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 y yo siempre había con esa hermana porque se exponía con esa hermana siempre te decía y el gozo día con esa hermana de la goleza y el gozo día con esa hermana de la goleza con esa hermana de la goleza de la goleza No, 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 no. No, 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 no.